Hola, está súper de moda el tema de Barbie, así que les voy a mostrar unas muy bonitas ideas para la decoración de la fiesta. Esto puede ser para chiquitas, grandotas, a todas nos gusta Barbie. Miren qué bonito, un labial enorme. Estas cajas, bueno esta es la caja, esta es la más decoración para meterte ahí adentro y que parezcas una muñeca. ¡Qué padre! Estos son los regalitos que vas a darle a tus amigas. Estos son como para grandes, ¿verdad? Como les digo, hay gente que les gusta Barbie grandes, hay unas chiquitas, las niñas, pues claro, sobre todo, pero este es como para una fiesta de grandes. De niñas serían pues dulces, ¿verdad? Así que el vaso puede ser para ambas. A todas les va a gustar, un vaso rosa con la silueta de Barbie. ¡Ay, qué belleza! Estas cortinas que lucen súper. El pastel. ¡Ay, qué belleza! Y qué ricura seguramente. ¡Ay, aquí la cajita para que se metan! Está sin duda desde una niña. ¡Nueve años! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Rosa degradado Llegando al blanco Ay, qué bonita pared Esto es como en una casa Pero bien decorada la pared Miren los globos, son bonitos Los vasos Rosa bajito el popote Rosa más fuerte Verde bajito, verde más fuerte Ahí tienen Para cubrirla De los mosquitos En rosa también Ay, qué bonito Ay, qué padre Que pongan a las niñas De manualidades Su corona Le van a poner lo que quieran O sea, la van a decorar a su gusto Qué belleza Ay, centro de mesa Un Jarrón Un recipiente Lo pintan de rosa Le ponen flores Y luego La palabra Barbie con un corazón Miren, allá está también Parte de la fiesta El carrito de postres Globos La caja para meter Ay, todas se van a tomar fotos en esa caja Qué bonito tener un recuerdo De meterte en esa caja Ay, qué padre En vez de darte una bolsita Te dan una cajita Que parece para meterte ahí Para meter la muñeca Pero es Donde Vienen todos los dulces Que te dan Te acabas todos los dulces Y ahí puedes Las niñas Pueden meter la ropita Barbies O Lo que más Les parezca Si tienen mucha ropita Ahí la ponen O la muñeca Si tienen muchas muñecas Pues La favorita O Ay, no sé Muchas ideas Pero Ay, qué bonito Esto es La mesa El centro de la mesa Con muñecas Barbies Ay, qué padre Los vasitos Con popotes Ay, estos platos Con las caras De las Barbies Ay, no Qué belleza El carro de la barbilla Lleno de flores Uy Como centro de mesa ¿Ustedes creen Que las niñas No lo van a querer? Claro que lo van a querer Es que se ve hermoso No, bueno El plato El carro ¡Guau! Otra forma De regalar Los dulces Pues en esta bolsita negra Y lo rosa Resalta El papelito Ay, no Qué bonito Ay, cuatro añitos Y miren Mandaron a hacer Los botecitos Para la fiesta Para tomar agua Las invitadas Miren Otro Aquí es Mesa de postres Y faltan los postres Pero ya está Todo listo Uy Y Miren qué bonito Rosa Vejito Con rosa Más fuerte Y también Ya está listo Nada más De que Lleguen los Postres El pastel En una casa Miren qué bonito Qué hermoso Es mi cumpleaños Ay, qué belleza Miren el pastel Rosa bajito Pero rosa más fuerte Ay, qué belleza La invitación Ay, en una alberca Porque se ve ahí La pelota El flamingo Ay, qué bonito Detalles para compartir En la fiesta Con la decoración De Barbie Ay Aquí Para la niña Y para el niño Invitado Para el niño Pues no le van a dar De Barbie Porque Ay, el niño Es Ken Ay, qué bonito Aquí pueden ir Los dulces Sin duda Muy original Muy lindo Que se va a ver Qué le puedes poner A tu niño Y en esa linda Fiesta de la Barbie Pues miren Qué bonito vestido Uy, hasta la bolsa Por un lado El moño El vestido Está precioso Las mangas Cinto Guau Yo espero que te gusten Mucho estas bonitas ideas Estás Gracias.